Flor y Canto presenta y a su líder, el monarca bizantino, León XV, el armenio. Ante él y sus seguidores defendió la autoridad pontificia, por lo que fue apresado y sometido a crueles torturas hasta la muerte del citado soberano. Su sucesor, Miguel II, el tartamudo, le dejó en libertad, pero trató de comprar su fidelidad. Al no lograr su objetivo, lo desterró a la isla turca de Afusia, donde murió. Su culto es inmemorial. Flor y Canto